Bueno, hola a todos y bueno, estamos en un nuevo vídeo de la nueva serie. Bueno, esta serie va a ser de Alazana, el vuelo que tengo que es secundario, que bueno, que va a ser un diario, cada día haré un vídeo, bueno, intentaré hacerlo, un vídeo cada día de Alazana, como es la vida y eso, sin hacer trucos ni nada. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, ya he puesto mi casa, porque es que bueno, va a estar media hora, intentando, he estado una hora intentando elegir un mapa bueno y al final lo he conseguido. A mí me gusta bastante y bueno, os voy a enseñar a ver qué tal os parece. Y bueno, he elegido al final este mapa, que me gusta bastante, como estáis viendo. Y bueno, y los vecinos son estos, que me gustan porque están bombo, un vecino que me gusta mucho, me gustan Titi, Plane y Noberto, me gustan casi todos los vecinos. Y bueno, vamos a poner esto bien y vamos a empezar. A ver. Lo primero que hay que hacer cuando empiezas es... A ver, lo primero que hay que hacer cuando empiezas es conseguir dinero y eso. Y bueno, lo que voy a hacer ya ahora va a ser hablar con los vecinos y eso. A ver. Bueno, primero vamos a buscar la fruta deliciosa, que ya sabemos que cuando empezamos siempre hay una fruta deliciosa. Y creo que está aquí, si no me equivoco, ¿vale? Vamos a coger, la vamos a guardar. Y cuando tenga regadera, pala y todo eso, lo plantaré. Y bueno. Vale, vale, vale. Vamos a intentar conseguir dinero para poner la hipoteca. Y bueno, voy a empezar a coger conchas y eso. Vamos. Y bueno. A ver. ¿Qué tal? ¿Cuánto dinero nos dan en Bartolos? Vale, aquí hay más. Mira, una... Joder, me acuerdo. Una cosita niña de arena. Como no tengo rego, no la puedo cazar. Y bueno, yo a este pueblo lo que haré, no veo nada de trucos. No lo haré, no pasaré flecha ni nada. Lo haré todo legal. Posible. Bueno, voy a juntar la fruta. Aquí estoy. Bueno, me dan para... Me dan para dos conchas más. Y bueno, eso es lo que haré. Y creo que es que... Casi mejor, disfruto más del juego, no me aburro tanto. Porque si tienes todo, luego te aburres y es un asco. Así que... Yo creo que es la mejor forma. Y bueno. Vamos a Bartolos a vender las cosas. Y a ver qué nos da. Mira. Señora Paca, me gustaría venderle algo. Ah, toma. Hola, lindo. ¿Qué me traes hoy? Tengo un radiocasete que le podría me interesar. Vale. Por eso puedo darte 175 vallas. O puedes intentar venderlo en el macarillo por el precio que tú quieras. ¿Qué prefieres? Con esa valla me conformo. Como dice mi tío, más vale valla en mano que siento colgando. Es solo un trasto que alguien trajo a la tienda como siempre. Estupendo, pues. Vale. A ver. Gracias a la gente como tú podemos reciclar y restaurar muchos objetos. Espero que podamos seguir contando contigo por mucho tiempo. Cuente con ello. Pues nada, me marcho. Ah, hola. Lo hemos visto en otra ocasión, ¿sí? Me llamo Tendo. Mi hermano y yo somos los dueños de la tienda T&N. De la zona comercial. No puedes empasarte por nuestro establecimiento cuando necesites cualquier cosa. Encantado de conocerte. ¿Vale? ¿Me pasaré? Claro que sí. Y bueno. Siento verte esperar. Bienvenido a la tienda de reciclaje, reciclaje de bártulos. Uy, porque su leyenda se tras el nuevo alcalde. Es todo un honor tenerte en nuestra humilde tienda. Aquí compramos objetos y muebles para revenderlos. Si me traes objetos de alisos, te pagaré mucho más. Encontrarás una lista en la pizarra de la entrada. Puedes venderme tus objetos directamente y ponerlos en la venta en el mercadillo del fondo. Si quieres deshacerte de algo, no lo tires. Véndelos y ganarás unas cuantas vallas, ¿vale? Vale. Bueno, voy a venderle las cosas que he cogido. Esto, 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 esto. A ver cuánto nos da por todo esto. ¿Y nos da? Vale. No es mucho, pero bueno. Bueno. A ver cuánto pagan y por los nabos. Compran nabos. Ah, es cierto, que es domingo. No me acordaba. Bueno, da igual. Aquí vamos a buscar que está dormido como siempre cuando empezamos. Vamos a intentar despertarlo. Y bueno, alto. Y me ha ido hasta goto de trabajar toda la noche. Déjale que siga durmiendo, ¿vale? Vale. Ya deshacer despertar algún día. Y bueno. Hemos conseguido un poco de dinero. Y ahora vamos a la tienda de Tendo y Nendo. Y a comprar alimentos y eso. Mira, aquí hay un vecino nuevo. Vamos a hablarle. Estoy cansado. Y tú tampoco deberías esforzarte tanto. Descanso el rato de vez en cuando. Que eso es sano. Vale. Voy a hablarle otra vez. Eh, Víctor. ¿Qué pasa, colega? Jor. ¿Alguna novedad? Ya sé que aún no te habrás instalado del todo. Pero te aconsejo que intentes hablar con todo el mundo. Los vecinos están ansiosos por saber qué clase de persona tienen como alcalde. Además, te darán información y consejos útiles sobre la zona. Eso sí. Si alguna vez te encuentras totalmente atascado, ve a hablar con carrera de ayuntamiento. ¿Vale? Siempre tranquiliza saber que todo el mundo está dispuesto a darte consejos útiles sobre el pueblo. ¿Vale? Y bueno, vamos allá. Vamos a hablar ya con Groucho. Y bueno. A ver qué tal. Ahí en la tienda. Qué cosas hay y eso. Y bueno, vamos. Y bueno, hay una pala y una red. Perfecto. Eh, la primera vez que he visto en nuestra tienda. Ah, ya conoce a mi hermano mayor, Tendo. Pues mucho gusto. También de mi parte. Encantado. En nuestra tienda vendemos toda clase de muebles y artículos de uso cotidiano. Bueno, como ves, es una tienda un poco estrecha. Pero espero que la encuentres al cogerla. Ojalá. ¿Vale? Gracias. Y bueno, vamos a comprar la pala. Es nada menos que una pala. ¿Lo sabías? Cuesta quitar vallas. Dentro de este objeto, lea lo que sí. Muchas gracias por tu compra. Eso es exactamente quitar vallas. Gracias. Por cierto, se ha usado este objeto. Ya te explico rápidamente cómo se utiliza. Bueno, voy a decir que si me cuente. Sí, cuéntame. Con la pala, puedes hacer objetos en el suelo. Y así, enterrar o desenterrar cosas. Dentro de casa, no la podrás usar. Pero cuando estés en aire libre, podrás equiparla desde tus bolsillos. Para acabar, pulsa A cuando te encuentres sobre un terreno blando. De ahí, algo enterrado, la tierra tiene un aspecto un tanto distinto. Fíjate bien. ¿Vale? Y bueno, no se va la dinera. Aquí vamos a comprar una red. Eso es nada más que una red. ¿Lo sabías? Cuesta quitar vallas. Dentro de este objeto, sí. Claro que sí. Vamos a comprar por tu compra. Y te voy a decir totalmente quitar vallas. Gracias. Por eso se ha usado este objeto. Le pico. Vale. Le voy a decir que me lo cuente. La red sirve como es evidente para cazar insectos. No lo puedes usar dentro de casa, pero sí selecciona en tus bolsillos cuando estés afuera. Cuando veas un bicho, pulsa A para tratar de atraparlo con la red. Si está sobre una flor o un árbol, primero mantén A pulsando y acércate cuidadosamente. Entonces suéltalo de golpe para dejar caer la red sobre él. Vale. Gracias. Y bueno, vamos a comprar la galleta de la fortuna. La pensabilidad no nos trae en tienda una galleta de fortuna. Cuando te la comas, te saldrá un papel de la fortuna. Si me lo traes, te lo cambiaré por un objeto exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Se vende el módico precio de dos monedas de juego. ¿Por qué te interesa? Sí. Tengo bastantes. Muchas gracias por tu compra. Si no traes el papel de la fortuna que llevo adentro, te lo cambiaré por un objeto especial exclusivo. Vale. Vamos a comérnosla. A ver qué nos da. Hay un mensaje adentro. A ver qué hice. Los garbanzos están muy ricos. Al menos que odien los garbanzos. Bueno, a ver qué nos da. En fin. Bueno, a ver. Un papel de la fortuna. ¿Quieres que te dé algo de cambio? No es eso. A ver, enséñamelo. Vale. Le voy a dar una predicción número 30. A ver qué nos da. A ver, a ver el número 30. Oh, lo siento mucho, pero el 30 no está pillando. Por esta vez, como prima, la consolación para el artista... Bien. Una mesa escolar. Perfecto. Para nuestra casa, va. Prepa con esta galleta cuando quieras. Mmm, galletas. Bueno, vámonos. Queda de por tu visita esta otra. Vale. Y bueno. Bueno, a ver si me contiene lo tengo. Vale, nada. Pues, vamos a la playa un momento que vendo unas cosas para hacer una cosa. Y bueno, vamos rápidamente. O si no... Uy, ahora me cae con la flor. Bueno, mejor vamos a coger unos locotones para venderlos. Y esto, esto, si los vendo, y voy a hacer una cosa. A ver si me da tiempo. Y bueno, vamos a entrar. Y va a ver. Hola, paca. Sí, sí. Vale. Vamos a vender esto. ¿Cuánto nos da? Vale, perfecto. Vale, gracias. Adiós, paca. Y creo que vamos a ir a hacernos la foto. Podernos de viaje. Y eso. Y ya dejaremos el vídeo por aquí. Vamos allá. A ver si se nos ha ocurrido por hacer emociones que quiero. Para hacer la foto y eso. Pero bueno, de momento. Hay que hacérsela sin nada, normal. Y bueno, vamos allá. Y vamos allá, venga. Bueno, vamos allá, normal. Di, patata. Patata. Va a ser la otra vez. No, no, no. Bueno, da igual. Luego la cambiaré. Y bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle a like, comentad a favoritos. Y si creéis que se lo puede... Si le puede interesar este vídeo a alguien, lo compartís. En las redes sociales. Y bueno. Que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.